carro, o los tornillos de su carro, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado, de lo que está pasando con los carros híbridos, esto en razón de que pues con el pico y placa que se aumentó en Bogotá hasta las 9 de la noche, y pues 9 de ocho todo el día, para una cantidad de vehículos, pues el tema del híbrido que está exento, se ha puesto en la mira de muchas personas, y pues no sobra volver sobre el tema, porque muchas personas lo han escrito, lo han discutido y tal, pero sin duda alguna todavía quedan bastantes dudas de legislación, de funcionamiento, de futuro, de los carros usados híbridos, etcétera, porque mucha gente se está moviendo hacia esa alternativa, pero también de muchas aprehensiones, muchas inquietudes que vamos a resolver en el día de hoy. Es como de costumbre y con Juan Pablo Klopatowski para hacer este diálogo a partir de este momento, y seguramente sus preguntas y las inquietudes con las cuales siempre navegamos en los temas de motor en acción serán sumamente constructivas y provechosas. ¿Qué tal Juan? Bueno José, un saludo para usted, para toda la audiencia de motor en acción, y como bien lo menciona, un tema que está muy de moda, un mercado disparado en ese segmento de carros híbridos, pero José, ¿por qué le explicamos primero qué tipo de hibridaciones hay para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando en este mundo? Bueno, híbrido, la palabra lo explica bien, es un vehículo que tiene dos tipos, o tres tipos de motorización, digamos, no estoy diciendo más, son dos tipos de motorización y un sistema híbrido de aporte como de corriente eléctrica a algunos sistemas del carro. Empecemos por el primero, el híbrido liviano, el híbrido chiquito que son algunas facilidades, mecanismos que tiene el motor para que ciertos elementos se muevan con electricidad en vez de consumir potencia del motor. Por ejemplo, la bomba del agua, el compresor del aire acondicionado, el mismo sistema de carga, algunas facilidades para otros accesorios, la calefacción, ventiladores, etcétera, que es un híbrido livianito en el cual pues estamos ayudando al motor de combustión en el sentido de que le quitamos un poquito de trabajo. Pero realmente ese híbrido liviano no afecta las emisiones, porque pues no estamos trabajando sobre el motor de combustión y pues es un recurso más para matricular ese tipo de carros con esa asistencia eléctrica, ¿sí? Dentro de la parte arancelaria, la parte tributaria del país que favorece el desarrollo de estas tecnologías. Después vienen híbridos que ya tienen dos, dos motorizaciones, una térmica y una eléctrica, ¿sí? Bien, supuestamente, supuestamente ahí hay dos, dos niveles, ¿sí? Unos que hay que enchufarlos y otros que funcionan solos. Enchufarlos, ¿qué quiere decir? Que tengo que cargar la batería que suministra energía al motor eléctrico, que a su vez cuando funciona la ayuda al motor de combustión, sobre todo en el tráfico, en las arrancadas livianas y todo eso. Hay que enchufarlo porque, pues, si se acaba esa energía, pues, no funciona la parte híbrida, ¿sí? No funciona el aporte eléctrico al motor de combustión. Y otros que tienen que el mismo motor de combustión recargan las baterías, ¿sí? Para el híbrido y entonces funciona indefinidamente, mientras tenga gasolina, paradójicamente. Es decir, mientras el carro anda con el motor de gasolina, pues, de alguna manera, ¿cuándo frena? ¿Cuándo va a ser? Con un poco de recursos y también con la propia energía del motor recarga las baterías. ¿Cuáles son las ventajas de los híbridos? Pues, que en bajas, en bajas velocidades y en cortas distancias, más o menos unas, más o menos otras, el motor camina en electricidad. Y ese caminado en electricidad se va a dar en los trancones, especialmente en arrancadas, en midas y venidas, en las calles de la ciudad, que es cuando más contaminación existe y cuando más favorabilidad se le puede dar a esa mezcla de motorizaciones en un carro. Entonces, pues, eso es tan de moda, es lo que más se está moviendo. Hay ambas versiones, hay los unos y los otros. Todo tiene su pro, todo tiene su contra. El problema con los que hay que enchufar es que se requiere una red eléctrica, dónde conectarlos para que funcionen en electricidad. Entonces, pues, si no la hay doméstica, es decir, que el garaje de su casa en el edificio tenga el conector para que la cuenta de la luz quede en su apartamento o en su casa, pues, no le va a funcionar y tendrían que recurrir a la red pública, en la cual, pues, la oferta es mínima o muy pobre y, pues, se demoran bastante los turnos. Se elega uno, hay un vehículo dos o tres horas esperando, etcétera, para cargar y, pues, tiene todas esas limitaciones de uso. Mientras que los otros, pues, sí funcionan autónomamente. Usted puede escoger y ambos confluyen en un punto tributario importante. Los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos no tienen aranceles. Pero, pero, como Colombia tiene tratados de libre comercio, ya con la gran mayoría de los países, pues, esto de los aranceles no afecta sino realmente a China, a Japón, algo a Corea y a Tailandia entre los proveedores tradicionales de carros. Todos los carros de Europa ya no pagan arancel, o sea que los pueden traer todos los híbridos que quieran. Todos los carros de Estados Unidos, de Brasil, de México, de todo el resto del mundo, menos los países que les cité, no pagan arancel. Arancel es del más del veintipico por ciento. Entonces, es una diferencia importante en plata, lo cual hace que probablemente muchos vehículos de tecnologías interesantes que están en esos países, pues, no puedan llegar a Colombia. O no pueden llegar con un precio favorable, pues, lo cual los descartan en el mercado que es tan competitivo. El otro punto que sí aplica a todos es el IVA. El IVA para los automóviles es 19 por ciento y cuando son híbridos o eléctricos baja, cuando son híbridos baja al 5 por ciento de eléctricos, ustedes vienen al cero. Entonces, hay que tener una favorabilidad que les ha servido mucho el precio, por lo cual se han puesto de moda máxime cuando el pico y placa de Bogotá les permite circular cuando tienen ese tipo de disposición mecánica. José, oyéndolo hablar, diría uno que hay una zona gris o turbia en la legislación, porque si hablamos de que entra un carro vivido que no está realmente haciendo un porcentaje de sus distancias con la motorización eléctrica, en estricto sentido no hay una hibridación que favorezca el ambiente. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues eso es bastante incierto porque es un problema mundial. No hay, digamos, un número BIM que certifique que ese carro es X o Y en el medio ambiente. No existe todavía y en todos los países están andando con este problema de ese colegio mixto. En Colombia, digamos que ya los hibridos, esos livianitos, van a entrar bajo control de impuestos según he entendido por parte de la DIAN, porque pues no, no están haciendo un aporte importante y sí beneficiándose de un tratamiento tributario que realmente no lo merecen. En segundo punto, el gobierno está poniendo unos cupos, cupos que son dos mil y pico, o tres mil, no sé, porque el año pasado tuvieron que abrirlos porque pues eran tan poquitos los cupos que los agotaron en pocos meses. Entonces, de todas maneras están en dos mil doscientos cupos para traer carros y vía. Cosa que pues es totalmente insuficiente porque las marcas ya los están llenando, a pesar de la escasez que tienen de productos, porque no pueden importar porque no hay producción en muchas partes del mundo. Entonces, pues todavía hay una cierta libertad ahí, pero están tratando las marcas de que el gobierno desamplíe ese cupo, obviamente, para poder traer más carros con ese beneficio. Y al gobierno, por supuesto, no le interesa que se baje el recaudo de IVA o el recaudo de aranceles. Entonces, ahí está navegando a unos fabricantes que han pedido homologación, a otros le dicen que sí, que sí, que tiene rebajos, a otros le dicen que no, depende de cómo lo lean. Pero no hay una norma clara en la cual están trabajando varias entidades del Estado. Creo que se llama un comité de la AAA, que está el ambiente, está el transporte, está la IAN, está la Planeación Nacional. Hay una cantidad de entidades metidas ahí a ver para que saca una legislación concreta que en este momento no existe, salvo lo de los cupos. Entonces, pues, yo creo que hay que aprovechar porque de pronto viene alguna restricción con respecto a la cantidad de híbridos. Hay que aprovechar qué hay cuando hay, porque desafortunadamente muchísimas marcas hoy en día están en cero, en cera posibilidad de entregar carros porque la cadena de suministro está totalmente anquilosada en el resto del mundo, en containers, en chips, en transporte, en costos, en, bueno, en mil cantidad de factores que han hecho que la economía del mundo está en una escasez total de productos, ¿sí? Empezando por la papa en Colombia, por ejemplo. Totalmente. Yo diría que es el momento de aprovechar porque sobre esto tienen que llegar normas, ¿sí? Tienen que llegar normas técnicas correctas, normas técnicas que favorezcan el ambiente, normas que patrocinen este cambio. Pero insisto de nuevo en lo que decíamos en la conversación pasada. La decisión de un híbrido no es para el pico y placa, es para favorecer el medioambiente. Obviamente que la consecuencia es muy favorable, muy atractiva, pero cuando yo digo voy a comprar un híbrido es para ayudar al medioambiente y no para favorecerme el pico y placa. Que me vende ese premio es otra cosa. Ahora, los carros eléctricos, que aquí los estamos viendo, las tomas y todo eso, pues ese es otro cuento. Son mucho más costosos todavía. La gente está viniendo con carros eléctricos porque digamos que es el fondo total del cambio de las energías en el mundo. Según sacar el motor térmico del cuento es el propósito o la política de muchos estados y de muchas entidades, no realmente viable todavía. Y con los carros eléctricos, pues hay otro mundo. Son cero, 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 cero emisiones, cero impuestos y tal. Pero los costos todavía están muy lejos y yo creo que digamos que el camino hacia la electricidad es la hibridación. Hay mucho espacio, mucho diferencial de plata con respecto al producto del carro eléctrico como para pensar en que podamos hacerlo masivo como el híbrido sí tendría un aspecto un poquito más amplio en ese sentido. Ahí teniendo y retomando un poco lo que usted enunciaba al principio, José, cuando hablamos de carros híbridos enchufables y poder meter todos estos cargadores, pilas externas y demás dentro de la infraestructura eléctrica, los edificios, de las casas, yo creo que el país no está en capacidad o lo que tenemos hoy no está en capacidad porque no está pensado a ese futuro. Nosotros lo construimos hace 10 años pensando que llegaban estas tecnologías y que vamos a tener que meter en el entramado eléctrico todas estas baterías, pilas y contadores y demás para poder solventar esto. ¿Qué va a pasar, José? ¿Usted cree que esa implementación va a tener alguna facilidad a corto plazo? Vamos a tener que manejar esos híbridos livianos y ese es el término y en los carros eléctricos le pregunto, que me han hecho tres veces la pregunta en el último mes, ¿qué va a pasar con el valor real del carro en la reventa? Y se están comenzando a ver los primeros casos cuando el valor que estiman de las pilas y las baterías en reposición son más del 43% del valor comercial del vehículo. Y en los híbridos se va a presentar un caso similar en menor escala porque no es una proporción de pilas de la misma cantidad, pero pues seguramente van a tener un golpe fuerte en la economía de quien tiene el vehículo, José. Bueno, esa es una respuesta muy amplia. Hay muchas cosas ahí que están metidas en el cuento. Primero que todo, averiguando sobre este tema, encontramos que si hay una ley de la república que exige que entre tres años, algo así, todas las propiedades nuevas que se construyan, tienen que tener el cableado para montar cargadores domésticos, porque la única forma de que haya una red de carga eficiente para la gente es en sus casas por las noches. De acuerdo. Ya que le hagan 50 automóviles a unicentro o a cualquier centro comercial en Medellín o donde sea, a cargar al tiempo, no hay 50 estaciones. No la saben el mundo entero ni nada. Entonces tenemos que, el desarrollo de esa hibridación o electrificación tiene que ser a través de poder cargar los cargos en las noches en las casas. Pero para eso es una norma urbanística, con el POT de Bogotá no está, pero si hay una ley de la república que la averiguamos hace poco en el periódico, que lo exigen. Pero dentro de tres años para edificios que se van a entregar dentro de seis años. Digamos que en las casas no hay problema, la casa es individual, pues le hacen un par de cables desde el contador y sale el problema. Sí, es un tema de cada quien. Un edificio con 100 estacionamientos para cada uno de los apartamentos tiene que tener un cableado eléctrico que además va a subir los costos de los edificios de una manera importante. Otra cosa es que la gente ponga el cargador que tiene que comprar, etcétera, será la necesidad de cada uno, pero que, es decir, como que tuviera un bombillo para mirar el depósito de las maletas de San Garay. Tengo que pagar yo la luz del bombillo. Entonces, esa parte está escrita, pero ya que se desarrolle masivamente, pues, ¿qué le digo yo? Ocho años. Más lo que no se va a poder hacer, José, porque lo de atrás ya no fue. No, por eso. Es que el problema es lo que queda atrás, ¿sí? Claro, claro. Es como alguien que me preguntaba, ¿subieron los traspasos de los carros, sí? ¿Van a aumentar los carros? Y no, esos carros ya existían. Los carros ya no van a aumentar el parque. Al contrario, puede que transiten más o menos, pero son los mismos de toda la vida. Entonces, pues, hacia atrás, en todo lo que estamos viviendo hoy, no hay conexión. Salvo en 2.000 o 1.500 casas, o 3.000 o 4.000, que las han puesto de todos los que se han metido en el cuento. No hay nada. Entonces, toda esa enorme infraestructura, fíjense que, por ejemplo, que Bogotá, pues, es del tamaño, qué sé yo, dos veces París. Una cosa así, ¿no? El París real, ¿no? En Buenos Aires viven 12 millones de personas y creo que son como el 40% de la población de toda Argentina. Aquí viven 8, ¿sí? O sea que, es decir, tenemos una sobrepoblación de cemento impresionante que no va a ser fácil de surtir. No va a ser fácil de surtir. Entonces, pues, eso es talento. Y la parte de la red pública, pues, ¿cuánto vale? Y no es el hecho de tener cargadores, un centro comercial y tal, sino el hecho de tener toda la infraestructura de cobro. No se han podido poner de acuerdo para cobrar los peajes con la parte electrónica, ¿sí? Y ayer, como gran cosa, salieron a decir que hay 8 peajes del país en Bosconia, en Montañeda, donde puedo pasar gratis. Pues, sí, al comienzo tiene las cosas, pero desarrollo, quién sabe. Y, entonces, pues, no hay la infraestructura pública, ¿sí? Y más en un país con tantas distancias y con tantos consumos atípicos. Por ejemplo, el que trabaja en Manizales o en Medellín con las puestas consume el doble de electricidad que el que trabaja en plano. En fin, hay muchas cosas. Y viene también el cuento de, bueno, si me compro un carro eléctrico y qué voy a hacer con él o un carro eléctrico, ¿tiene buena reventa? ¿Funcionará? Pues, es imposible responderlo hoy porque, pues, es un mercado que apenas se está creando, se está creando apenas el mercado de los nuevos, ¿no? Sí, ahí, pues, digamos que unas garantías extendidas o muy grandes de muchas marcas, 8 años, 10 años, 100.000 kilómetros, etcétera, para la batería, ¿sí? Pero yo, pues, decir, quisiera ser un poco menos terrorista, pero hay que ser abogado del diablo también, ¿sí? Van a estar fabricando dentro de 8 años las mismas baterías que tiene mi carro de hoy, que fueron diseñadas hace 4 y que las tengo hace 2, ¿sí? Sí, totalmente no. ¿Puedo llegar con un iPhone 5, un iPhone 4, Apple, decir, mira, arreglame la pantalla de esto? Y decir, no, tome 100 dólares y váyase. Y no, lo puedo ver un 13, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué sabe la tecnología dentro de 3, 4 años en qué extiende las baterías y cómo va a ser esa reposición? Hoy en día las pruebas son bastante extensas, bastante severas, pero, pues, a mí hay algo que, no quiero ser abogado del diablo, pues, tengo que serlo, ¿sí? Que me preocupa. Si las baterías son tan buenas, ¿por qué no se las garantizan de por vida a la gente? ¿Por qué le dicen solamente 8.000 kilómetros, 8 años? Bueno, hay una especie, un espacio de duda, ¿no? Entonces, pues, la gente compra, la gente cree, la gente funciona, pero, ¿quién sabe en el mercado del usado qué repercusiones tenga a largo plazo? Está muy joven el mercado de lo nuevo y totalmente incipiente el de los usados de estas tecnologías. Hoy en día los están recibiendo y con el pico y placa, pues, hay entusiasmo. Bueno, si me compré un híbrido, me venden un usado, pues, de una, ¿sí? Porque no hay nuevos, etcétera, pero hay que ver cómo se desarrolla esto y lo que se diga hoy puede ser totalmente fuera de foco dentro de dos o tres años, como puede ser la realidad, pero, pues, uno hace las preguntas difíciles, ¿sí? Porque las fáciles están. ¿Qué llamas? No, me reciben mi híbrido. Sí, tráigalo, a ver cómo le damos y tal. Y venga a ver, ¿no? Pero cuando haya 50 híbridos ahí, o sea, 30 eléctricos y puedan, pasar circunstancias de marcas que no son tan confiables, etcétera. En fin, se da la, se riega la mala noticia o la buena noticia. Entonces, hay que esperarlo. Todo lo que uno diga es especulativo. Y todo lo que les he dicho hoy posiblemente me lo tenga que tragar en mis palabras, ¿sí? O me los esté tragando ya mismo, pero no deja de ser necesario advertirlo. Y aquí hay una pregunta. Yo trabajo con muchas marcas y me interesa ser un instructor de una marca que desarrolla un prototipo eléctrico y tuvimos la posibilidad de hacer una prueba verdadera con clientes. José, y el tema no es la electrificación ni el carro, cómo funciona, porque si uno mira la promesa de venta real en autonomía de las baterías, no se cumplen en el 80% de los casos. Y es un poco lo que hablábamos en una charla anterior con el combustible. ¿Cómo gestiono qué accesorios prendo? ¿Cómo lo llevo yo para que esa autonomía verdaderamente se dé? ¿Y cómo puedo en la proporción en la que el carro lo permita regenerar? Pero la siguiente pregunta la conversábamos y es, si solucionara una autonomía mayor en las baterías, tenemos un punto crítico que no ha tenido solución en el mundo y es el tiempo de carga. Porque el carro va a estar estacionado en lo mínimo cuatro horas, porque tiene que estar ahí para poder tener una carga que le permita volver a tener su autonomía para rodar el kilometraje que uno está haciendo diario. ¿Qué sabe usted, José, que se esté pensando en eso? Porque el carro está estacionado y pues tiene que... Hablaban de generar la infraestructura, un centro comercial alrededor o que la gente tenga un plan para poder solventar ese tiempo que va a estar perdiendo con el carro. Yo creo que las marcas, pues no se equivocaron porque tenían que hacerlo. Lo trabajaron muchísimo cuando empiezan con todo este boom de los eléctricos desde hace ocho o diez años, contra el temor de la gente. Uy, me compro un carro eléctrico y me quedo sin pila, sin batería en la ciudad de Quito a las ocho de la noche, ¿qué hago? Y ese es el miedo de la gente, que no tengo forma de reponer. No es me voy con la bolsa de plástico, le digo al taxista regálame un galón de gasolina y me va a ir más diez minutos. Entonces todo el mundo trabajó en diseñar carros. ¿Con cuál propósito? Con propósito de la enorme autonomía. No se preocupe, su carro anda a 800 kilómetros, anda a mil kilómetros. ¿Pero a costa de qué lo han hecho? A costa de enormes baterías, a costa de baterías sumamente caras, ¿sí? Que ese precio ha metido en el carro y las comprobaciones de hoy es que en realidad nadie hace 200 kilómetros diarios en el uso normal, ¿sí? En el uso masivo del carro. Entonces se están devolviendo. Hay otra marca importante que está trabajando ya para el otro lado, es decir, carros con 150 kilómetros, ¿sí? Que cargan rápidamente en un par de horas, cuya batería vale cuatro veces menos, cuya batería pesa dos veces menos, ¿sí? Y que es mucho más racional y funcional y va a quedar a un precio más masivo, un precio más fácil y más accesible. Porque pues lo que están hoy pagando son unas baterías colosales, ¿sí? Que necesitan el tamaño de una Raptor para que quepan debajo, para que les alcance la corriente para mil kilómetros, ¿sí? Y las mezclan con unos rendimientos increíbles. Le dicen, mire, es que eso tiene no sé cuántos y no sé cuántos kilovatios y no sé cuántas cosas y tal, que la gente tampoco usa. Porque ¿qué usa la gente? El torque, o sea, la facilidad de arrancar. Y el motor eléctrico, por su constitución, por su diseño, por su forma de ser, ¿sí? Da todo el torque desde una revolución hasta las 12.000 o las 5.000, o las que gire. Entonces, cualquier motorcito eléctrico que usted coba, empezando por las patinetas, usted los ve como acelerar de rápido, ¿sí? Entonces, ese problema del rendimiento, de lo que la gente tiene de percepción del carro, es absolutamente interesantísimo en el carro eléctrico, porque arrancan como los dioses, ¿sí? Puede que no pasen de 60 o 80 o 100 o 120 kilómetros por hora, pero para el uso del 90% del tiempo que usted está en el carro, y del 90% de la gente es suficiente, ¿sí? De hecho, las velocidades comenzaban a limitarlas en las carreteras, en las autopistas. Creo que Volvo va a sacar carros que no pasan de 170 o una cosa así. Sí, porque es inoficioso llegar a esos límites, si no hay espacios hoy en día para usarlo. Y en cambio, sí, le ponen unas cargas a las baterías tremendas. Yo creo que la teoría va para el otro lado, no hacia la autonomía, sino a quitarles la autonomía, que a vender carros mucho más baratos por filas más chiquitas y filas que se cargan más rápido y con mayor facilidad. Entonces, si tengo que cargar la pila de no sé cuántos kilovatios horas, pues me voy a demorar X cantidad de horas. Si este es mucho menos kilovatios hora, pues en poco tiempo la tengo llena y va a ser más barato y el carro va a funcionar como lo tengo, como lo tengo. Por ejemplo, hoy en día usted compra un carrito de 1.200 centímetros para la ciudad y llega al mismo tiempo con el carro de 7 litros. De acuerdo con usted, sí. Sí, entonces pues para muchísima gente la solución es devolverse en autonomía. Yo recuerdo que cuando hicieron el primer mini eléctrico hace como unos 10 o 12 años, hicieron una prueba, hicieron mil minis eléctricos, pues que eran muy primarios con respecto a los de ahora. Mil minis eléctricos que los mandaron a clientes en todas partes del mundo para ver cómo era la vida del cliente normal en un carro eléctrico. Y creo que el promedio de uso que les dio lo más alto era 160 kilómetros. ¿Para qué les venden mil? ¿Para qué le venden un tanque de 50 galones al carro si con 5 caminos toda la semana? Es un tema un poco limitante, José, que hay. Se lo digo porque cuando uno comienza a rodar en el carro, pues uno hace una inversión en un carro eléctrico y como usted lo mencionaba, el precio es bastante alto. Sentirse maniatado que voy a viajar y que en determinado momento tengo que descontar el uso de algunos accesorios porque estoy limitado para que se alargue la vida útil de la pila y demás. Pues en ese beneficio de la plata sí se ve un poco una sombra de lo que es el mundo. Yo creo que, y cito la marca porque lo traen de un ejemplo en el motorsport, en el automovilismo, que fue lo que hizo Audi con su vehículo híbrido para el Dakar, que es el rally más largo, rally red más largo y peligroso del mundo, donde instalaron un motor a combustión interna térmica que cargaba las baterías para la autonomía. ¿Es por ahí el camino, José? Eso es un híbrido, ¿no? No era propiamente eléctrico. No, no, de acuerdo, por eso digo. Entiendo, entiendo, y por eso le mencionaba lo que es la limitante del eléctrico, porque la viví en primera instancia, le hicimos una ruta con los clientes y demás y cuando llegamos a Bogotá ya estábamos con el tanque desocupado, con el aire apagado y pues uno dice, oiga, el carro en este precio estoy pagando el confort y no lo puedo usar. Entonces, el camino ahorita va a ser la hibridación que está proponiendo Audi como hizo el modelo en el Dakar, José. Sí, y es la que existe en el mundo masivamente. Todos los carros que vienen acá. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos manejando el Taycan, que pues es uno de los carros más voraces de electricidad porque también te lo entrega en rendimiento, sí, es una barbaridad. No sé cuántos caballos, eso sería como una bestia, sí. Y logramos hacer 200 millas y llegar a un centro comercial y tal. Pero digamos que la definición del carro eléctrico hoy es un carro urbano, esencialmente, y más en nuestro mundo, más en nuestras carreteras, en nuestras carreteras de montaña y tal. Es decir, ir uno a Bogotá, a Cali, en un carro eléctrico, pues no va. Sencillamente todavía no va. Y los puntos de recarga que uno necesitaría, que en la ciudad uno para y en 30 minutos le pone el 40%, pues para un viaje en carretera no da, ¿me entiende? Porque eso le empieza a agregar un tiempo y un tiempo de ruta y espacio. Si usted llega y está ocupada la bomba o la electrolinera, ¿qué hace? Quedarse ahí parado esperando X cantidad de tiempo. Entonces, sí, o llegar a la casa del vecino, vecino, regale un poquito de electricidad y yo le dejo aquí una boterita. Uy, es que lo que sea. Creo que el carro eléctrico, de momento, su ideal es urbano. Urbano y en rutas que uno conozca y en las cuales uno se pueda desenvolver sin angustia. ¿Sí? José, y si habláramos entonces ya de lo que va a pasar, ¿qué le podemos dar de luz a la gente que está en este momento pensando en esa facilidad? Pensando, como dice usted, y erróneamente que es para evitar la normatividad y la restricción que tenemos hoy en día en Bogotá. ¿Qué vale la pena hacer? Porque mucha gente dice, me compro el híbrido, pienso en qué va a pasar en 10 años, ¿cómo es el mercado? ¿Todos esos sustos se le puede resolver de alguna forma? ¿Se le puede dar algún consejo? Pues, hombre, uno en este momento de la electrificación del mundo, uno es un poco un conejillo de India, ¿sí? Está uno también en la fase experimental, ¿sí? Digamos, las fábricas producen los carros también, pero para una clientela que no la tiene muy definida, ¿sí? Hay gente que compra y se devuelve, hay gente que está feliz, otra gente, y nosotros especialmente somos muy dados a ser medio fanáticos de nuestro propio carro, ¿sí? La gente, no tanto ahora, porque los carros son bastante equivalentes, pero antes uno decía, oiga, ¿qué carro se compró? No, me compré tal carro. No, es una maravilla y tal, y uno sabe que esos carros en la calle se estaban rompiendo por todas partes, ¿no? O le decían, no, ese carro sube en cuarta de Girardot a Bogotá. Y eso no quiere decir nada. Son muy fanáticos de nuestra propia decisión, ¿sí? Y la defendemos muy... Uno nunca dice, no, me compré ese carro porque me funciona ahí para el pico y paca y estoy contento con él. No, me compré ese porque no sé qué, porque sí sé cuándo, porque no siempre tiene como razones técnicas para la conversación con los amigos al respecto. Somos muy de ese tipo. Pero en el mundo también, ¿no? Yo creo que esa manera de ser y pensar no es exclusivamente nuestra, pero digamos que me refiero a la local porque es la que conocemos. Yo creo que la gente, pues, ¿qué le diría yo? Hay de todo, ¿no? Y pues cada quien irá tomando partido en el bando en que se sienta cómodo, en el cual haya más experiencia, más voz a voz y como más racionalidad, ¿sí? Hombre, voy a comprar este, yo sé que le pasa esto, yo sé que funciona con esto, sé que gano aquí, sé que me ahorro acá. Pues, hombre, me le mido, ¿no? Definitivamente no hay vehículo ideal, ¿no? Todos tienen sus pros y sus contras, pero digamos que los térmicos son todos mucho más parecidos en pros y contras que en la parte de los vehículos híbridos y de los vehículos eléctricos. Pues, importantísima guía, José, para un tema que está muy de moda gracias a todas las restricciones de movilidad y también a todo lo que se está produciendo alrededor del cuidado del medio ambiente y poder estar, digamos, en un mundo mucho mejor en un futuro. Entonces, creo que eres una guía práctica para la gente que estaba pensando comprar o está queriendo comprar o tiene de lo que es el mundo híbrido y el eléctrico. José, muchísimas gracias por toda su información. Bueno, ustedes, gracias por habernos acompañado en esta charla que se fue un poco larga. Tengan en cuenta que al 90% de estas opiniones pues son personales porque pues realmente son vivencias que he tenido pues probablemente estén demasiado en un punto o en el otro, sí, pero creo que hay que tratar todos estos temas abiertos y francamente sin pasiones y más bien con realismo y con evidencia. Y el realismo pues es decir, uno creo que es mucho más positivo dentro del aspecto negativo decir las dificultades que comentar las bondades. Hombre, mira, voy a comprar este par de zapatos que no sé qué le pueden apretar acá, puede tener suela plana, puede tener tal y cosa, le pueden apretar, sí, se le pueden rayar esa gamusa, no sé qué dice, cuánto mejor decirle eso, a decirle, mire, se van a ver lindos, va a ir perfecto a todos los almuerzos, sí, pero si se le cae una gota de aceite pierde los zapatos. Entonces, entonces miremos a ver, en ese sentido soy un poco tremendista, pero espero que me disculpen y me entiendan, pero quiero darles una información pues como la estoy viviendo y la estoy sintiendo. Y por lo pronto, por hoy, pues creo que ha sido suficientemente larga, divertida, interesante la charla. Los esperamos en otro capítulo de Motor en Acción. Y gracias Juan por todas las preguntas, por toda la interacción y la dinámica de Autograma y a ustedes por habernos acompañado nuevamente en este espacio en los canales YouTube de la Casa Editorial El Tiempo.